La raíz surge de ahí, de un proceso de desarrollo del guión, de ver de qué manera se puede trasladar ese mensaje a escena, qué personajes, también dónde ocurre esto, que se ubica en Roca de Campos 2030, entonces era al final una historia distópica en la que a lo largo de todo el 2020 hasta ahora se ha ido desarrollando y nos hemos ido adaptando también por el reto de contar ese mensaje de saneamiento que para nosotros también era bastante desconocido.